¡Suscríbete! Rafael Abarn con 25 bits Rafa casi embarazó al screen cuando se anunció el Final Fantasy 7 Rebirth Sí Pero aparte fue silencioso, como papá de los 50 Sin emociones involucradas Solo estoy aquí para hacer el trabajo Solo business Nadie va a disfrutar de esto No bueno Pues tú Chavs, ¿no te emocionaste? ¿Qué quieres? Not with you ¿Por qué no? You don't deserve it Claro que sí, somos amigos Por los subs, Chavs Por los subs Bueno Official License Event Sí, ahí Ahí Olimpics de Just Dance Las Olimpiadas eligieron los juegos más raros Para representar esta como iniciativa de gaming Ajá Uno de ellos fue Chavs ¿Por qué mueras el cuerpo? ¿Por qué mueras el cuerpo, güey? Massive, ¿entonces Star Wars? Star Wars No, pusieron ahorita varios, creo No Ah, no, es Avatar Empezamos, ok Empezamos quitándonos Oh, Dios Sí, oh Dios La basura de encima, está bien Oh, Dios Voy a limpiar mi escritorio otra vez Zafo Zafo Oye, pa No estoy seguro que haya visto la 2, de hecho Navi with a gun Navi with a gun Navi with rocket launcher Los navi no saben qué son las armas Bueno, pues ya sueltenle el vergazo, Adrián ¿Cuándo va a tener que jugar esto? No, ¿por qué yo? Uh, Adrián, ya valió verga Ya valió verga Ay, no ¿Qué es eso? ¿Qué es esa fecha de porquería? O sea, va a ser un Far Cry de Avatar Lo siguiente Sí Es lo que es, es lo que es John Mercer Uno de los líderes del RDA Abduce a ti y a otros niños de Navi De tu casa Para enseñarte las formas de Hugo No sé No me sé los personajes de Avatar No, Prototype El juego de Activision Ah, sí Y Mercer es el del 1 Alex Mercer o algo así Ah, Alex, Alex Ah, John Como era nombre genérico John Tiene nombre de protagonista de videojuegos Me llamo John Me llamo Jack Le tiene en medio el éxito Me llamo Trapaledo El verdadero villano Soy Pampudio Penoso El verdadero héroe de estas tierras No hay nada como un villano Con un hombre gracioso Para que después haga culeradas Y diga, no, sí le tengo respeto al señor Pampudio O sea, cuando dicen los nombres de las bestias Eso No entiendo nada El nubique Hace que puedas ir más rápido A Gurugiri Y entonces Con el gluca Te puedes Te puedes traer un lazo de por vida Oh, vean Qué majestuoso Un ring Estos pinches Mensajes ambientalistas Tan blanco y negro Me cagan la madre Porque Primera me tocan del niño Como un chingo, ¿no? En segunda O sea Entiendo Tenemos que salvar el planeta No lo voy a negar Es como Imperativo Pero también No podemos parar el progreso Ni modo que sigamos Como estamos, ¿no? Hay que hacer un balance Y eso es lo más difícil Y aquí es No, fuck them humans Fuck them humans Destruye toda la tecnología Así como O sea A mí me gusta ir al baño Me gusta ser Estos 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 juegos son Anti papel de baño A mí me gusta ir al baño Perdónenme Anti papel de baño Pero extrañamente Pro guns Dice Jared HZ ¿Confirmamos reseña grande De Avatar? No No, no se preocupen Adrián se encarga 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 Es 7 de diciembre No sabemos Qué va a estar pasando En esa época No sabemos Qué va a estar pasando Pero He's got this Yo no sé Qué voy a estar jugando Yo no sé Qué Rafa va a estar jugando Pero yo sé Qué Adrián va a estar jugando Chale Este sí ha habido Como buen feedback En general ¿No? Del X Defiant Ojalá que se mantenga Porque o sea Emoticones de Hyperscape Anda Vamos a ver Si podemos conseguir Los de X Defiant También manda Por las dudas Nada más En caso de que ocurra algo Y aquí los mantenemos vivos Aquí los vamos a mantener vivos Aquí mantenemos el legado Si hubiera habido emoticones De Mag Aquí los tendríamos Para también usarlos Cada vez que saliera algo Relacionado con la agricultura Así es Cada vez que hubiera Juego de Granja Banda Saquen los emoticones De Mag Sería padrísimo Ya sabemos Qué emoticones Necesitamos mandar Así Vamos a cantar sobre Skull and Bones Esta es la leyenda De Skull and Bones El juego que nunca va a salir Júntense Júntense niños Déjenme les cuento La leyenda De un juego Que está vivo y muerto A la vez ¿Cuántos Skull and Bones Llevamos En estos eventos? La canción está chida Y todo Pero Muy chida la canción Pero ya Esto es una broma Esto es una tomadura De pelo Esto Pudieron haber hecho Una secuela de Black Flag Sobre la cancelación Del juego ¿No? Pudieron haber hecho Una secuela de Black Flag Hace Como una década Wey Y todo el mundo Hubiera estado contento Pero no Vamos a hacer Un pinche juego de servicio Que no vamos a liberar nunca Mientras tanto Otros juegos Y otras franquicias Desaparecieron ¿Por qué estamos viendo otra vez? ¿Por qué no hay nada de Rayman? Franquicias Han alzado Y han caído Les colampó No mames Qué miedo Una cuatrimoto Allá al lado del coche Sí Qué miedo Una cuatrimoto En general Así de rápido Estas cosas Son súper inestables Ah, sí 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 Oh, Fórmula 1 Para Adrián Para mí Pero si yo ya juego Los juegos de Fórmula 1 Ahora puedes jugar otro Que también tiene cuatrimotos Adrián Oh, no mames Oh, maravilloso De Crew Motor Fest Dale en la historia Vamos a revivir a Desmond Desmond is back somehow Lo que me gusta ver es que es una ciudad grande O sea, a Assassin's Creed la verdad Le va mucho mejor cuando tenemos una ciudad grande E interesante que explorar No un montón de fuertes regalos por un mapa inmenso Sí 100% de acuerdo Si le toca reseña grande ¿Cómo podemos incluir de nuevo A Cephyrus McDonnell? Por deludsman Solo por los lones Por los lones El medero bien Cephyrus McDonnell Regresó de alguna forma Los payasos hablan Now that's Assassin's Creed, man Sí Avienta dinero Busco un montón de cortesanas A ver si te puedes esconder That's Assassin's Creed, man Así es Te va a ver un juglar también ahí que puedas apuñalar O sea, si eso Si no hay eso no es Assassin's Creed Es juglar, estaban bien cabrón Esa parte eran bien hostigantes los cabrón Hostigaban bien puerco Sí Escucha, Edsy Escúchame la balada sobre Edsy No, déjame en paz ¿Qué me quieres vender ya? No me que tengo prisa La concubina Asesina al capitán No a la concubina ¿Por qué ya hemos estado en la misión la concubina? No lo sé Ah, queremos un hombre picante Si no es que antes, güey No me acuerdo Según es en origen Noisemaker ¿Qué nombre tan estrafalado para la piedra, güey? No, no, no Esto no es una piedra Es un Noisemaker Es un Noisemaker Es un Noisemaker Es un Noisemaker ¿Está Letterboxx el juego? ¿Sí? ¿Qué era peor to be the case? Ojalá no tengas a madre todo el tiempo Barritas negras arriba y abajo Ajá, no queremos una situación Devil Within, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuál Devil Within? The Order, güey The Order Sí, cierro también, güey Letterboxx están preguntando ¿Qué son las rayas Las rayas negras Esos Letterboxx O sea, se ponen más intensas todavía Hacen los cinemas Más gordas las barras negras ¡No! Están diciendo mucho Red Dead Y de hecho sí me está dando Unas vibras de Red Dead Igual es como un Red Dead Light Lo cual A mí I appreciate that Sí, o sea, Red Dead tiene mucha grasa Que podrían cortarle Mira, con que en la hora 25 No tengo un tutorial nuevo I'm pleased Sí, sí, sí Y así es como vas al baño Puta madre So, ¿dónde vamos a ir a la siguiente? Anywhere we want Hasta donde el engine nos permita Hasta donde ya han programado ¡Vámonos! 30 bits de Curly Papita Que dice ¡Bú! ¡Vete a grabar cosas en el océano, Camerón! Charcuy con 100 bits Dice Los odio a todos Por dejarme esta caca de juego Adrián, experto en avatar Mega Enix 25 bits Curiosidad Just Dance Chess.com Gran Turismo Y Fortnite Son algunos juegos De los Juegos Olímpicos Ah Ok Pero Fortnite Tiene violencia Fortnite You shoot people Supongo que Tienen muchos hijos Los del Comité Olímpico Y les dijeron ¡Quiero que Fortnite Estén en las Olimpiadas, mamá! Bueno No está bien No está bien Muchas gracias A ustedes Gracias A ustedes Black Grave se resuscribe Perdón, perdón Perdón, perdón Ahorita va a salirle a los gordo Se va a decir Wesker Tástico Ojalá 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 Pues Sara Black Grave se resuscribe A ver por 29 meses Entonces Gordo Si no sale Code Veronica Remake Me aviento a las vías del metro Vete aventando Wow Mejor no lo hagas Mejor no hagas ese tipo de promesas Porque vas a terminar aventando Sí Fue un gusto conocerte Vete aventando, bro No lo esperes aún No lo esperes aún Mames, acaban de preguntar, güey Hace dos semanas Sí, acaban de preguntar Hace dos semanas Ahí está el primer Battle Pass Está bastante pitero, la verdad Está muy pitero No, mames Estoy pensando que si esta conferencia Puedo haber sido una Puedo haber sido un coche Todavía no acaba Todavía no acaba Y al final diremos Si sí Full Mail o no Siento banda No podemos participar Sí Ya perdimos por default Somos los primeros perdedores De la Capcom Pro Tour Y no es broma, eh No es broma No podemos participar ¿Por qué no? Están preguntando Porque recibimos copia anticipada Para la reseña Si jugamos Street Fighter 6 Una semana y media Antes que el resto del mundo Capcom dijo La quieren Pero no pueden participar Ya tengo por escrito Que Rafa no puede ir a Leo Así que, pergas ¿Qué es otro? ¿Cómo se llama? Es un clavo más En la puerta De la puerta De la puerta ¿En la puerta? ¡Guau! ¿En serio? ¿En serio? A ver ¿De qué trata esta pendejada? Vamos a ver Ok Esto es nuevo Esto es nuevo Un poco de ayuda Un poco de ayuda Un poco de ayuda ¡Mira! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Te vas a morir? Capcom ¿Qué estás haciendo? Capcom ¿Qué estás haciendo? Capcom 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 Very sorry Ah, very sorry Very sorry Bueno, ahí vimos un poco de gameplay Es combate con niña mochila Sí Ah, toquen Me pregunto cómo le hacen Los personajes de videojuegos para pegarse cosas En la espalda Era padrísimo poder hacer Esa mamada, así como Y ya, ¿no? Por lo menos, Slive sí tiene como un Objetador para su espada Pero también no funciona como debería Porque como que la mete de lado y así no debería funcionar No, aparte, luego no es del tamaño Y la funda queda un poco más grande, ¿no? De hecho, eso me saca un poco de pedo La verdad es que vivir un mundo de videojuegos en general No está tan chido, solo si eres como el protagonista Está vergas, ¿no? Y eso a veces Los personajes de videojuegos tienen luego inventarios infinitos Ajá, tienen Bolsillos infinitos Sin tener que andar cargando una bolsa Ah, sí, traigo esta bolsita que está aquí en mi cinturón Ahí es donde guardo todo Todas mis ruedas de queso Ah, bueno, ahora en Starfield que son sándwiches, ¿no? Son sándwiches en Starfield Ajá, los sándwiches que le robé a los piratas espaciales Siempre que estos personajes se sientan en los barandales Y eso me da cosa No soy una persona que le dé vértigo Son ágiles y no están gordos, Adrián No, es que yo una vez vi una chica que se cayó en la escuela por eso Estaba sentada en un barandal Se cayó nada más de un piso, entonces se rompió Se lastimó el tobillo Ajá Pero pues era delgada y era una persona que hacía mucho ejercicio Pero usted puede resbalar, o sea Un lap sustienes, ¿no? Y entonces se resbaló y se lastimó un poquito Afortunadamente no fue mucho Pero por lo mismo así como me acuerdo Y así como, no mames No hagas esto La ventaja que tienen estos son personajes de juego Es ficción Es ficción Si el escritor no quiere que se caiga, no se va a caer No mames Esos dudes no tienen como nada abajo No Se van a rozar Es bueno que la life expectancy de un soldado es muy baja Como para que les dé cáncer en la piel O sea, sí, pero igual la caminata va a hacer que se rocen Les va a doler Ah, sí No tienen pezones esos güey, ya Están lijados todos Era, guirre, sí hubo un poquito de gameplay de Prince of Persia Pero fue gameplay con trailer No No he explicado ni nada Güey, qué mal O sea, dude No diste ni dos pasos, cabrón No mames, no duraste nada Ahorita va a aparecer una de las líneas más cuestionables De todo el subtitulado Ok Si todos, todos los que fuimos al evento Dijimos, qué pedo con esta línea Vamos a salir por la ventana Lean el subtítulo, por favor Esa fue una decisión definitivamente Esa fue una decisión definitivamente Bro Al Marmaco 25-26 ¿Verdad? ¿De yo? Sí, bro, bro Al Marmaco 25-26 Cuando calienta el sol aquí en los muros El mero monkey de 95-26 Lo que no saben, lo que no saben les explico Se refiere al sol de México, mi querido Luis Miguel Capa No le hagan caso al mero monkey No se refiere a eso ¿Qué dijeron los demás cuando vieron esa línea? Todos así ¡Quema mucho el sol! No, es que aparte Yo era el único que lo estaba escuchando en inglés Con subs Los demás lo escucharon de viva voz ¡Ah, no mames! Los demás estaban jugando con doblaje Es que aparte creo que sí tiene la voz de Piccolo Ah, ok, sí Todavía más Todavía más ¡Quema mucho el sol, Gohan! Antes de pasar a Starfield Que básicamente tuvo su propio showcase Su deep dive La gente de Microsoft anunció que va a haber un nuevo Xbox Series S Que se va a llamar Xbox Series S Black Que este va a tener un tera de espacio de SSD Y va a tener un costo de 359 dólares Cuesta creo que lo mismo que la edición especial de Starfield A propósito ¿A la del reloj? Sí, la del reloj Sí, ya entrando a detalles de Starfield Algo que me gustó mucho de la presentación Es que ya vimos lo que a mí me llama la atención de un RPG Que es el RPG como tal Del juego Lo que yo quería ver de Starfield era eso Las ciudades, la gente Cuáles son como los dilemas Cuáles son las facciones Todo lo que vamos a estar viendo y explorando Se ve muy, muy Bethesda Ya como un RPG de Bethesda como tal Ya se ve más concretizado ese aspecto Este juego es Skyrim en el espacio Sí Es el Bethesda game en el espacio Ajá, sí O sea, aceptémoslo Tampoco es que haya muchos Bethesda games allá afuera Es una fórmula tan cargada ¿Cómo no? Hay tantas versiones de Skyrim como puedas jugar Bueno, pero Que no sea de Bethesda Que no sea de Bethesda No me refería a eso My Friendly Neighborhood Este juego rompió a Adrián Tan rápido que dijo Saffo Saffé fuertísimo de banda Saffé Que parece ser que es un juego de supervivencia Slash FPS Donde hay Muppets asesinos Survival horror con Muppets involucrados No, no, perdón No, 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 no Yo ya tuve mi feel con eso Yo ya tuve Yo ya vi Yo ya vi los Cronenberg de comida Ya me tocó Tengo derecho a zafar No hay ningún problema Yo estoy interesado Yo también estoy bastante interesado En My Friendly Neighborhood En una de esas Adrián Te jodes y es reseña grande No Estoy seguro que Ustedes dos cabrones No me lo harían para joderme Sí You better believe it Sí Oye, qué buena idea No lo había pensado No Va a haber un juego de VR De Assassin's Creed Va a ser exclusivo De las plataformas Meta Así que Si conseguimos uno Le toca al Chaps Sí Consigan uno Consigan uno Sure, está bien Rafa está lanzando un reto Sí Lo lo haré en segmentos de media hora Rafa está lanzando un reto Pues en general Siento que fue un Summer Game Fest Decente, ¿no? Sólido De decente a buena idea Y todo bien Sí Con más en cuenta todo, ¿no? Cosas buenas La de Xbox Indudablemente fue la mejor conferencia Fueron los juegos más llamativos Para nuestro tipo de gusto No sé si haya fans Muy aguerridos De los juegos de servicio Entonces igual estarán fascinados Con la de Sony Pero Sí, pero no Nosotros no Nosotros no Fruta De su puta madre Si no, no lo vi venir Se les escapó un perrito Hace poquito recordarán Que Embracer Group Hizo un montón de adquisiciones De hecho fueron los que adquirieron La parte occidental De Square Enix Por una cantidad Bastante ridícula de dinero Pero Después de Un poquito de tiempo De esas adquisiciones Parece ser que va a haber Una reestructuración Bastante significativa Dentro de toda la compañía En general Se ha notificado Que La reestructuración De Embracer Group Va a provocar despidos Cancelaciones de juegos Y cierre de estudios En general Algunos de los estudios Y franquicias Bajo la sombrilla De Embracer Group Son Crystal Dynamics Como ya mencioné Gearbox El Señor de los Anillos Saber Y THQ Nordic Y en general Lo que ha dicho también Embracer es que A palabras suyas Van a sobreexplotar A más no poder La franquicia Del Señor de los Anillos Bien cañón Pero si salen juegos Como lo que Un que Pues Rafa morirá Por cierto Rafa morirá Si Estoy dispuesto A hacer ese trato Ah si no bueno Más Sonic Para ustedes entonces Si yo no estoy No yo por qué No si yo no estoy Simplemente no jugamos No 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 Va a ser parte De mi testamento Vienen muchas cosas Para el fin de año Todavía Todavía no acabamos Ya hubo gente Que ya jugó Armor Armor Core Si Si en el Summer Game Face Creo que no jugaron Creo que lo que fue Hubo un demo guiado Ya creo que ese juego Bueno jara a mucha gente ¿Por qué? ¿Porque es un Armor Core? No Porque tiene cambios Que son no muy Armor Core Son más Souls Las declaraciones también De Front Software Han dicho que básicamente Están incorporando cosas De sus juegos nuevos Ellos han dicho textualmente Que están incorporando cosas De la saga Souls A este Armor Core Entonces si De que va a haber cambios De que va a haber cambios A mi lo que vi Me gustó Pero bueno Te digo Esa parte de la fanaticada De From No ha sido servida Por mucho tiempo Entonces puedo ver Porque se le enojo ¿No? Que se pongan en la cola Con los de Bloodborne Sí Van a tener juego nuevo Nosotros no Así que qué Que están chillando Bueno Jesus Christ Llevan más tiempo Esperando un Armor Core Que Bloodborne Sí pero ellos Si van a tener juego Ya wey Nosotros no That's the point Nosotros no Nosotros nunca Nunca Una distinción En particular O simplemente Era otra compañía Más Me acuerdo Que era una compañía En la que se le tenía Por lo menos En mi círculo Cierta confianza Obviamente La confianza De un niño ¿No? Va a venir un juego De tal Es de Capcom Ah ok Ajá Que padre Que padre Va a estar bueno Va a estar bueno Y de repente Boom Street Fighter 2010 Pensándolo bien Fue técnicamente El primer juego De Capcom Que probé Pero fue nada más Así de De agarrarlo Y moverme un ratito Fue el Ghosts and Goblins Que aquí particularmente Realmente no le entramos Creo Sino hasta que ya estábamos Como Como tres gordos Fue en la época Cuando teníamos los PSPs ¿No? Cuando jugamos todos Sí Fue en los PSPs Sí Qué época Llegué a un punto En el que sí Los podían terminar Medio consistentemente Ajá ¿Y qué pasó Chaps? ¿Qué pasó ahí? Y luego yo I got old Chaps ya tiene 50 No te acuerdo Cuando nos contó El otro día Así de que Uy este año ya 50 Chaps Ja 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 Diez años más Ja 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 Ya es básicamente Una momia el Chaps Ya parece a Larry No se parece a Larry Güey Güey Qué fuerte Enseñación La rica Aprecio mucho La franquicia de MK Y obviamente el 2 Me aburre muchísimo Pero es porque ese juego No está guay No el 2 Sí Es un juego bastante malo Ha habido rumores De que podrían rehacer el 1 Ja 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 Estoy 100% Ahí eh Así como Sabes que le ponemos Mecánicas chingonas O más actualizadas al 1 Más actualizadas Un poquito más de contexto Y pues ya Mejor ¿No? Y le mejoramos obviamente La calidad de actuaciones de voz Y todo lo demás Y es una bestia completamente distinta ¿No? Entonces sí Pero vamos a perder El You Feel My Soul With Life Ja 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 Perdimos el Jill Sandwich En su momento Y sobrevivimos 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 ¿Ha habido algún género De videojuegos Al que le hayan intentado entrar Pero simplemente No los enganchó Cuando alguna vez Jugué FIFA Con personas así como En la universidad Y eso Nunca me encantaron No Pero hay otros Juegos de deportes Que sí disfruto ¿No? Saqué la reseña de Fórmula 1 Y eso a mí me gusta Aunque bueno Eso es un simulador De manejo ¿No? Al final del día Pero también es un juego De deportes Ja 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 Y siempre el NBA Jam Wey Ya me tocarán Los juegos de hockey No te preocupes No Son de Chaps Ya dijimos Son de Chaps Eso ya estaba puesto Perdón No de hecho A Chaps dijimos Que le iba a tocar NASCAR NASCAR Así es Así que te tocan Los de hockey Si yo me jodo Con los de NASCAR Te jodes Con los de hockey Carlos Espejé López Dice Hola gorditos Espero que el Summer Game Fest Los haya sorprendido Criatamente Me gustaría que el joven Rafa Lea mis preguntas En inglés Para que la banda Envidia es su pronunciación Uisi Entonces ¿Qué es tu personaje favorito Carácter Aestheticamente En Street Fighter 2? ¿Qué es tu nombre? ¿Con qué personaje empezaron a jugar Pero luego dejaron Porque descubrieron Que eran mejores con otro? Pues yo como empecé Con Ryo y Kenny Me he mantenido con ellos Hasta el día de hoy Pues entonces No sé El fuerte lo abandonaste Pero Deberías jugar con el fuerte Pero no El fuerte está Bueno Tú mataste al fuerte Chaps Tú mataste al fuerte Al fuerte le está yendo Bien ¿Por qué te lo hiciste chaps? Tú me dejaste aparte chaps Dios mío Dios verdito Gracias por matar al fuerte chaps De nada De nada Par de reinas Pregunta súper básica Tengo ganas de adquirir Un Playstation 5 Y por economía La verdad Me gustaría adquirir Una versión Que solo admite Juegos digital Algunos pros y contras En comparación al Play Que se puede introducir Juegos físicos Diferencias en cuanto a rendimiento O gráficas No, nada de eso La única diferencia Es el lector de discos La desventaja es que Si tienes un Playstation 4 Y tienes juegos en disco No vas a poder aprovecharlos Y jugar Las mejores versiones Que son optimizadas Para Playstation 5 No con esas versiones De discos Bueno, si Si hay otra ventaja Dentro de lo que significa Un Playstation 5 Es un poco más pequeño Eso es todo Pero es que Es minúsculo Es así Es así O sea, por si El pinche Playstation 5 Es una bestia No es como si pudieras Acomodar otra cosa Nada más Porque no tienes lector Sí, ya voy a poder Acomodar Otros dos switches Ahí No No, no, no Es más pequeño Pero la mames Pregunta conflictiva De la semana ¿Cuál es el deporte favorito De cada uno De los gorditos? Street Fighter ¿Cuentan los esports? ¿Cuentan los esports? Street Fighter Por eso las minis No son reseñas grandes De hecho las minis Son diferentes Tienen guiones Muy diferentes Tienen guiones Nada más de uno Y se notan O sea Hay gente que sabe Que lleva tanto tiempo Con nosotros Que sabe Que el guión de Rafa Y el de Ezequiel Son Con frases diferentes Y con También gustos diferentes Lo que busca Ezequiel En un juego No es exactamente Lo que busca Rafa Y se notan En esos videos De mini reseña Que recuerden Mi reseña Nada más es que Un gordo Está participando en él No nada más No es que sea pequeña Porque demonios No pasa Adrián y Rafa Ya se encargaron De romper ese tabú Hace rato No, no, no Perdón Con el mío Solo ha pasado una vez Y no creo que se repita Solo ha pasado una vez Y no creo que se repita Una vez Pero casualmente Tengo el récord Una vez Pero lo hice durísimo Me acuerdo Cuando fui a Chetumal Hace varios años Y llegamos Y estábamos como A 38 grados Pues yo venía de la ciudad Y estábamos a 20 Si acaso, ¿no? Ajá Y entonces bajé El aeropuerto de Chetumal Es muy pequeño Entonces Te bajas de la pista No hay gusano Ni nada Te bajas en la pista, ¿no? Se abren la puerta Y no mames Así el cabulón ¡Guau! Ajá Es como Qué chingados, ¿no? Ya agarro mi No, perdón Salgo del aeropuerto Porque no llevé No llevé maleta Bueno, llevo una de mano Nada más Y me subo al taxi Para ir al hotel Y me dice Joven, le tocó un buen día Hoy está fresco Solo estamos a 37 Una mames Y ese güey traía Traía camisa larga No manches Pero por Dios Y de qué te pasa ¿Cómo pueden vivir así? Ustedes No son humanos Yo así Dirriéndome Así Alguien máteme Mendoza Edgar Dice Adrián ¿Es cierto que Rafa Y su hermano Gritaron como Morsa Cuando jugaron Fatal Frame En tu casa? Sí, porque nosotros Les comentamos Nosotros les contamos Esa historia Sí, nosotros les contamos Esa historia Pregunta Leomilla ¿Cómo grita una Morsa? Por favor, Rafa No mames Yo sí me asusté Un buen Porque estaba bien dormido Sí ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se asustó Fatal Frame 2 Asustó a Adrián Por Proxy Estaba dormido Gritan estos dos pelados Y así como ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, nada Nos espantaron Ah, pendejos Me diga Mario que es 4 de 95 bits Y dice Esa historia me vendió El Fatal Frame Gracias por hacer Mucho contenido De la franquicia, Rafa De nada Como se imaginarán También contamos Con un botón Para esquivar Mismo que recompensa Que hagas esto En el último momento Para darte Una pequeña ventana En la que puedes Amplificar el daño Que hagas a los enemigos También tenemos Un parry Pero funciona De forma Un tanto rara Debido a que Clive Es fan de Bloodborne Y no le gusta usar escudos Así es, perro Yo no toco El Den Ring Y sus escudos Bola de paletos Bloodborne Y Sekiro For Life Ay Clive No sabía que eras Fanático Tóxico Entendemos tu fijación Pero todos los juegos Están chingones Digamos que Final Fantasy XVI Está más enfocado En ofrecer un espectáculo Y nada ejemplifica Esto más Que las peleas Entre icons Las cuales Por dejarlo corto Son Monumentales Sin mencionar Diversas Son divertidas Impresionantes Y algo que le da Mucha identidad A este título No queremos ahondar Demasiado Porque De nuevo Spoilers Pero la Gaming Boner Si estuvo Más filosa Que la espada De Odín Y más hinchada Que el mismísimo Titán Super Naco Así es Banda Cubetas Cubisoft Dice Pregunta aparte El aderezo Con el que te comes Las papas Se vacía encima De las papas O va en un espacio libre Depende del aderezo Cubisoft Si es Valentina Va encima de las papas Si es queso Va en un traste aparte Yo no estoy de acuerdo Con Ezequiel El queso va encima De las papas Te digo Depende del aderezo Bueno Depende de que papas Estamos hablando Papas papas O papas fritas Yo estaba pensando Pasar a francés Es que para mi Papas a la francesa Tiene que llevar a la francesa Si no papas Para mi es papas Como chips I don't know Ok ok Yo no estaba pensando En papas chips Y de hecho Si son chips Si tiene que El queso al lado Es así como ¿En qué está hablando Adrián? O sea Yo te he visto tragar queso You don't do that Y si lo haces eso You're a fucking liar No 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 Estábamos hablando De dos papas diferentes Pero yo suelo Vives engañando Vives engañando A la gente alrededor Tuya Adrián Ok Pero lo que si podemos decir Es que este año Ha estado Puerco de bueno Ha tenido sus cosas malas Indudablemente Pero ha estado muy bueno Hemos tenido un juego Estelar ahorita Por plataforma Y se está esperando Que hay un tercero Para completar la corona Que sea Zelda Final Y Starfield De hecho Falta Spiderman Si Falta Spiderman El cabrón Se podría estar muy puerco De hecho Lo único que temo Es el tiempo Ya me estuvieron diciendo En Twitter Que si no tengo miedo De otros meses Como octubre Noviembre Y si van a estar pesados No estoy diciendo que no Pero sigo teniendo Más miedo al otro Porque Baldur Y Stargate Están juntos Y estoy seguro Que vamos a un juego De 80 horas Stargate Dije verdad Starfield Hay un juego De Stargate No mames Y aparte el mismo Pendejo 25 años Tarde Naraster Castel Se resuscribió Vía Prime Por 16 meses Y saludos gordos Un amigo Me aventó Un Play 3 Con varios juegos En lo que consigo El 5 Hablo de una recomendación Para sacarle provecho Además de Metal Gear 4 El favorito de Adrián Todo Final Fantasy 13 Buu ¿Cuál favorito de Adrián? Buu Bueno El favorito de Adrián Y del mundo Aparentemente Dice Adrián No Perdón Adrián Perdón Adrián Si ya sé Que tengo que decir Del mundo Porque si no te enojas No Saiba 1347 295 bits Y dice Yo ya lo sabía Aplicaron el Resident Evil 4 Con este juego De hecho Teríamos El Resident Evil 4 No nos dio un tanto tiempo Así sucede Y por eso son La verga Con salsa morita Gordos Por eso pronto Ese será Gordeador De tiempo completo Adrián Hará sus obras maestras Para Pikmin 4 Y jugará El de los Muppets Asesinos Las obras maestras De Pikmin No lo duden No Adrián va a ser Un dibujazo Otra vez No ¿Qué tal si Pikmin es mini? Que va a perdurar De aquí hasta el fin De los tiempos ¿Qué tal si Pikmin es mini? No sabemos Qué va a pasar Anda Visualícenlo En 200 años En En el Museo de Arte Moderno De Nueva Nueva York Va a estar así Una pantalla Con la reseña De Pikmin 4 De Adrián Y aquí podemos ver Como el artista Adrián Expuso Su miedo Por la ausencia De una solución Al problema Del calentamiento global Y todo así No mames Está cabrón Así de puerco Va a estar Banda Y como todo va a ser Por ahí Al final va a ser Y por eso Podemos concluir Que el Quijote de la Mancha Es la obra más importante De habla hispana Ahorita el problema Que está pasando Con las imágenes De inteligencia artificial Es que como usan Imágenes de internet Para basar su feed Lo que está ocurriendo Es que como ya Estamos muy saturados De imágenes De inteligencia artificial Se están retroalimentando Las CIA Están cometiendo incesto Básicamente Están siendo peores Qué bueno La neta Qué bueno Ese Adrián Era todo un visionario Y también era polémico Comuniste Coleccionaba estampillas Y lo peor Dicen que odiaba Bloodborne Capa Bueno digo Nadie es perfecto Todos los artistas Son transgresores Y polémicos El arte los obliga Yo no odio a Bloodborne Solo soy consciente De que no lo van a mostrar Nada más Estás feliz De que no va a haber remake Adrián Por alguna torcida razón Que no comprendemos No estoy feliz Solo soy Realista No va a pasar Megarix Con 25 bits Dice Adrián No odia a Bloodborne Solo le gusta burlarse De sus fans Eres cruel Adrián Eres cruel ¿Por qué? Soy cruel pero justo Supongo No No lo eres Porque por tu culpa No hay pinche remake No No es mi culpa Ese es el punto No es mi culpa Me parece muy divertido Como la gente Últimamente Han dicho que Ahora que somos Que nos encanta Xbox Que nos tiene en su bolsillo Y que ahora No es que nos dan Estos maletines de Playstation Para que nunca digamos Cosas malas ¿Qué te pasa? No puede ser Que estemos en el bolsillo De todas Hablaríamos Bien de todas las compañías Todo el tiempo Forspoken Le fue mal Ah sí es cierto Forspoken Sony ha tenido Tres lanzamientos Entonces era tu perfil Este año Forspoken Es su Redfall Es su Redfall Es su Redfall Le fue mal Se me había olvidado Forspoken Por completo Redfall Entonces mandó a Rafita A Estados Unidos A ver Redfall Y aún así Le fue mal En la reseña Si el juego está chingón Lo vamos a decir también Aunque le duela A la gente Que es lo más triste La gente luego Le duele más Que el juego esté bueno Te estamos recomendando Te estamos recomendando El juego El juego salió chingón Sales ganando Tú porque puedes jugar Algo muy chido Pero ah no Ah no El drama Las conspiraciones La vida no puede ser Tan simple como que Simplemente el juego Está chido y punto Megarix con 25 bits Los gordos están comprados Los gordos en la reseña Compran en oferta El MF con 25 bits Dice Conjunto A lo de Paypal La megafábrica De la cabra De Goat Simulator Y la baja del dólar Hay varios análisis Que dicen que México Está en una posición interesante Para convertirse En un nuevo China En cuestión De ser La maquila del mundo Dudo que se mejore La calidad de vida Y el medio ambiente Del país De mi país querido Pero bueno Esa es una teoría de cono Esa es una teoría económica Hubo un tiempo En donde nosotros Fuimos la primera China Bueno la segunda Porque en realidad La primera China Fue Japón Pero bueno Ellos pudieron aprovecharlo De una forma muy particular Porque pudieron realmente Establecer su industria De electrónicos A base de la maquila Que fueron por mucho tiempo Estados Unidos O sea Yo no quiero ser China Banda China no está chido En el esquema macroeconómico Está muy padre Y todo lo que quieras El crecimiento Lo que quieras Pero social y culturalmente Lo que hace el partido comunista Chino No me gusta Y mucho de lo que hace Está regido precisamente Por esa viabilidad económica Que tienen Que es básicamente Utilizar Gente como Baterías Dice M.E.X. Menos 500 de social credit ¿Verdad? Sí se va a enojar Winnie Pooh conmigo No me acuerdo Cuando fue en un pinche cómico O algo ahí en Nueva York Llegó un dude Así como con un chingo De amigos Vestidos de guaruras Y el cabrón Vestido de Winnie Pooh Adentro así como Saludando a todos Ya no podrán ir a China Gordos Dice Leomilla De turista de seguro Sí voy a poder ir No creo que nadie se entere A menos de que Hablen Sí o de que realmente Winnie Pooh Esté escuchando En estos momentos Entonces Acaban de probar mi punto Ah el soundtrack Cuidado banda En una de esas embarazan Por este soundtrack Qué pedo A ver banda ¿Quieren ver pezón O no quieren ver pezón? Para los que querían ver pezón Aquí les va Su primer treat El MF con 25 bits Ojalá fuera ropa Para remojarme En ese lavadero Capa Pues ahí les va banda Otra vez Puro peperoni de pecho Ahí les va Y dice Argos GG Con 30 bits Dice Gordos ¿Se acuerdan Que ayer les dije Que uno de mis repartidores Nada más no llegó? Pues hoy mandó Su mensaje Que pedía perdón Porque tuvo que irse A Puebla Por un detector De metales Porque le dijeron Que un Terro Supongo que es un terreno Que tiene su mamá Antes había oro Y que si le podíamos Pagar un día Porque con ese dinero Se iba a regresar Obviamente Ni le di nada Porque hicieron cuentas Y le hacía falta Como 700 pesos Oh wow Que loca historia Argos Y una persona Dejó de la chamba Porque se fue a ir A cazar Ballenas blancas ¿Qué preferías Adrián? ¿Remake De Final 6 HD 2D O 3D HD 2D No necesito Esperar 7 años A que hagan un remake 3D No mames Si partieron Final Fantasy 7 En 3 Final 6 Lo parten en 8 En 8 No mames HD 2D Gracias I'm fine ¿Te imaginas Que agreguen personajes nuevos Al roster de Final Fantasy 6? Guay El roster es enorme Es grandísimo Y ahora está Ariana Grande Sí No mames Pero ya dice que nos Presume porque Él comió machaca Rico Fíjate que A mí machaca No me gusta mucho En la tarde Me gusta para desayunar Ya lo nos ha enseñado Lighthop Puedes comer todo A todas horas Sí, sí, sí El desayuno Es un construct De los seres humanos Puedes comer pasta Con cerveza Si quieres para desayunar Sí, claro O sea, puedes hacer Lo que quieras ¿No? Dice Alejandro Que ya nos Abramos un canal De comida De los gordos El primeros Videos en el Lighthop No sé Cómo le haces Para grabar En un restaurante Preguntas Y vas a una hora Que no esté Como muy ocupada Para que no esté Y no, lo que hacen Otros es que Lo traen a su casa O sea, compran Y se lo llevan A su casa Ah, pero el chiste Es grabar En la experiencia De Lighthop Y hacen un video Y hacen un video De comiendo pollo En lata No, Simon Eso no va a pasar Estoy seguro Que podrían convencer A Chaps De hacerlo en algún punto Sigan intentando Banda Muy bien, banda Ya ha llegado el momento Espero que estén preparados Espero que estén listos Espero que estén preparados Yo no estoy preparados No, 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 no. No, 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 no.